Los solistas actuaron en el Teatro Vera, primera parte de este material. Cinco estilos diferentes, cinco repertorios con los cuales abarcaron desde el folclore regional hasta clásicos internacionales, participando cada uno con su calidad vocal y uniendo sus cualidades en varias oportunidades, se presentaron los solistas en el escenario del emblemático Teatro Vera de Corrientes. El canto fue el denominador común para que este grupo de artistas, entre los que se encontraban Carlos Stegelman, Nelly Blanco y Alejandro de Piaggio, se reunieran en el año 2012 creando el espectáculo de los solistas que por aquel entonces incluyó a Lorena, a la rea Caterino y René Escalante. Música Si seguimos haciendo historia, en el año 2015, en la oportunidad del Tercer Teatro Vera, el espectáculo llevó el nombre de Emociones y marcó la incorporación de José Rach, que actualmente es parte de los solistas. Música Música Música